La Municipalidad Provincial de Guaura pone de conocimiento de los transportistas y ciudadanía en general que deberán de respetar el plan de desvío por el cierre de la avenida Mercedes Indacochea ante la ejecución de obra de saneamiento en su primera etapa. En ese sentido, las unidades que se dirijan de Guacho al sector de La Manchurria podrán hacerlo desplazándose por la calle El Inca hasta la altura de la plazuela Miguel Grau, la cual deberán bordearla para subir por el girón Simón Bolívar y seguir por la parte baja de La Manchurria para luego retornar por la parte alta de este lugar con dirección al centro de la ciudad. Otra vía alterna al cono sur es por la prolongación More, tomando avenida Baltazar La Rosa para luego seguir por la avenida Mercedes Indacochea con trayecto al sector de Manzanares. Para el retorno del sector sur a la ciudad de Guacho, los vehículos deberán desviarse por la avenida Baltazar La Rosa, altura de la Universidad de Guacho, por el carril que ha sido afirmado, para luego descender por la calle More. En una forma inmediata lo que se ha visto por conveniente es llegar por Manchurria Baja, lo que es el ingreso a todo ese sector y la salida por Manchurria Alta. Ese es uno de los tramos que, bueno, prácticamente siempre ha estado habilitado. El segundo tramo que estamos empleando es habilitar lo que es la segunda vía de Baltazar La Rosa para que una pueda servir de entrada y de proyección, digamos, a todo el cono sur y el otro que estamos habilitando sirva de salida. Adicionalmente a eso, sabemos que la necesidad de todo el cono sur es tener una vía también alterna, una zona apropiada por donde accesar al centro de Guacho. Entonces, dentro de lo que es la proyección de las vías principales de la ciudad de Guacho, se tiene previsto en el planeamiento integral lo que es la prolongación More. Cabe decir, bueno, que tenemos que pasar por terrenos de la misma universidad, con los cuales ya estamos, bueno, en esta tarde tenemos la coordinación que nos va a permitir, pues, accesar a esta importante vía. Vamos a tenerlo en un primer momento a nivel de afirmado para que todo el cono sur, bueno, tenga estos momentos que ya, bueno, llegue la obra de Indacochea al frontis de la universidad, tenga la vía alterna para poder desplazarse, ¿no?, del norte a sur y de sur a norte. ¿Estas dos vías son en estos momentos afectibles para los transportistas? Claro. Actualmente, como les digo, tenemos la manchurra que nos da el acceso solamente a ese sector. A partir de la próxima semana estamos pensando aperturar por lo menos parte de lo que es Indacochea, donde ya tenemos instalada la red principal del alcantarillado, pero la que más se tiende a utilizar es lo que es Baltazar La Rosa en ambas vías, ¿no?, uno de ingreso y uno de salida. Bueno, acá en esta zona que se ha habilitado también, ¿se le va a mejorar un poco? ¿Por qué hay un poco...? Sí, lamentablemente el terreno no es tan apropiado para, en este primer momento, digamos, tener el acceso con fluidez. Lo que estamos adicional a esto, a esta intervención, lo que vamos a ponerlo es a nivel de afirmado, o sea, una capa que nos permita, bueno, que los vehículos puedan desplazarse con normalidad, ¿no? ¿Qué es lo vecino, los transportistas? Bueno, su comprensión. En realidad, una obra que no se ha hecho durante muchos años en diferentes gestiones, lo estamos realizando, bueno, la gestión del doctor Santiago Canola Rosa, y la comprensión, básicamente, que estos malestares temporales significan, pues, el bienestar para el futuro, para nuestros hijos. Realmente estamos encontrando muchas sorpresas en cuanto a algunas conexiones, por ejemplo, de Indacochea, de que, bueno, como se dice, son conexiones clandestinas. Entonces, también va a haber un ordenamiento, porque no había un catastro de todo lo que es el servicio de agua alcantarillado, nos va a servir también para ordenar un poco la ciudad. Para evitar este plan de desvío y evitar que se genere caos vehicular o molestias en los vecinos del lugar, se contará con el apoyo de la Policía Nacional de Tránsito, quienes se ubicarán en el cruce de la avenida Mercedes Indacochea y Baltazar La Rosa, así como en la vía de More. De esta manera, la comuna huachana y los agentes del orden ejercerán el control y cumplimiento del uso de las rutas alternas trazadas hasta la culminación del proyecto de Agua y Desagüe, una obra de impacto que tiene una inversión de más de 1.800.000 nuevos soles.